¿Qué hacemos? ¿Vamos A? No vamos B, vamos B Uh, 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 paren un poco ¿Qué? Vamos B Lo voy a jugar A ver si me sale la flash Vos ya meto aquí ¡No me salió la flash! Puto, no me salió la flash Vieron Lito con la breta Y el Bobby El Max Payne ahí ¿Vieron esa flash? Me pueden manear a Ruben ¡Ah! Otra más, me caga Por 5 minutos, por favor Por 5 minutos, nada más 3 mates, épico ¡Épico! Mataste casi más que la partida pasada ¡Vale! La partida pasada estaba negado, es como No quiero, no quiero jugar Sí, mal, bolude, estaba mal Ya fue Qué coñeco, bolude, vamos acá Yo estaba negado, bolude ¿Vamos a ir? ¿Vamos a ir? ¿Vamos a ir? No, no, vea, vea, vea ¡Triple! Ahora lo he parado yo, lo he parado yo ¡Triple, triple! ¡Flashé a Humble! ¡Ojo! Mirate Kobe ¡Kobe! ¡Triple, triple! A ver, ¿Planto? ¡Ahí no más ves! ¡Ahí no te caes todo, boludo! ¡Ahí no te caes todo, boludo! ¡Ahí no te caes todo, boludo! Toma, veta, 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 veta Toma, veta, 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 veta ¡Forte, corte, corte! Bueno, si me metés a un guantado con la dios ¡Te copro! ¡Uy! ¡No, esa flash! La vi, la vi completa ¡Mira! ¡Ojo! Me llegaba a sentar en el pelado y no jugaba más ¡Vamos, Babi, que estamos carriando duro! ¡Uy, la puta madre! ¡Pará! Este chabón, no se tira pedos por el culo, boludo se tira todos pedos por la boca No sé cómo carajo hace, güey ¿Por qué le dicen beta? No sé, amigo Yo llego a aumentar, porque siempre dice, es al pedo Yo llego a aumentar así, llego a... Buena flash Eh, pido, estaba en cámara como la tuya, boludo Yo llego a reoptar así, vomito ¡Abajo, abajo! No, amigo, ¿qué pasó? No vale, eh ¿A los dos mataste? Sí, pero manqué todos los tiros Esperá, esperá, esperá Esperá, 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 ¿qué planta? ¡Pasan, te pasan, boludo! ¿Plantan, pagos, solo? ¡Pelojudo! ¡Se la remando el hijo de puta! Te dije, te pasan, te pasan ¡Ya un plantado igual! Me va a ir ¡Nooo! ¡Estaba ahí! Podés pensar en el equipo, pelotudo Me chupame la pija, cara de teta Eh, gracias Pimio Rex ¿Qué se lo hace? ¿Qué se lo va a hacer? ¡Manco, está ahí con deca! Entra ahí parando ¡Ja, ja, ja, ja! Obviamente, lo iba a matar igual, boludo ¡Ojo! ¡Ah, bueno! ¡Se estende un poco! Estrenando AP Podés creer que abrió... Ah, no, le salió son un contra... El chabón se mete el mic en la garganta y eructa el forro Tiene una concha el delito, boludo ¡Ah, sucio de mierda! ¡NN, boludo! ¡Por favor, boludo! ¡No se puede así, men! ¡No se puede, tío! ¡Dios mío! ¡Qué tiene la garganta a este hijo de puta! ¡Ay, Dios mío! ¡Oh, hay una AP en no sé dónde! ¡Hay una AP en no sé dónde! ¡Hay una AP en no sé dónde! ¡Muy buena info, boludo! ¡Para, para, para! ¡Hay uno conector! ¡Hay uno nuestro conector, amigo! ¡No, amigo! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Arriba! ¡Me metí para atrás! ¡Fuerto, muerto, muerto, muerto! ¡Ojo! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Jugla, jugla! ¡Me suicidio! ¿Uno, qué? ¡Cuidado atrás! ¡Cuidado, TNT, boludo! ¡No, amigo! ¡Me cago en tiro! ¡81! ¡Está encerrado! ¡Está encerrado! ¡Dónde pula! ¡A la izquierda! ¡Y CT! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Papi! ¡CT! ¡Vale! ¡Vale! ¡A ver esa AP! ¡A ver esa AP! ¡Escuchame! ¡Avisame! ¡Ey! ¡No te miro CT, amigo! ¡Listo! ¡No me gusta! ¡No me termina ni de convencer! ¡A ver! ¡No me cabe, boludo! ¡Sí! ¡Me gusta! ¡Por el dinosaurio ahí! ¡Yo me quiero conseguir la... ...la CMO de Stratrack, boludo! ¡Y ya está! ¡Me creo en esa! ¡Esta me gusta, boludo! ¡Me voy a quedar! ¡Más iris! ¡Me aburrí en mi AWP! ¡Pero pasa que no me puedo comprar la CMO con un juego! ¡Tengo los 6K de Stratrack, boludo! ¡Esta rata mierda! ¡Más iris! ¡Esta rata! ¡Enders! ¡VOLVLAD! ¡Triple, triple! ¡Smoke a CT! Bueno, ah, pedo, boludo, me voy a decider. ¡El C4, bro! ¡No me acuerdo! ¡Hale, boludo! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba! ¡Entró Palacio! No, no, miro palacio, esta ahi Como entro palacio? Ay me caguí todo No, me caguí todo Creo que ahi no se tea amigo Sirius Que pasa? Que pasa bro? Me esta haciendo lo que te estaba haciendo Nooo Por que me tardo tanto? Palacio, palacio Ahí estoy Aguay 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 Por favor Me considero toda alta traicion Ah bueno jodete, ahi esta mamano pelotudo Tropeame ahora Tropeo lo que me tropeaste vos Me dejo morir el chupapija Que? Sirius pelotudo Que te pasa amigo? Tengo que meter hoy el couto hijo de puta Conector Triple, triple ap, triple ap y conector Cuidado No amigo, no veo nada Conectar AP también? Che, dígame que reconocen al Ay me la repone el pelotudo ¿Dónde estaba? Conectar Conectar AP ahí triple eh? Toda escalera pero... Ahí? Estaba en triple bro, no se si se fue o que A cualquier lado Siendo Amigo bruh Esas animaciones viste? Tincho brudo. Era muy bueno, ese video es muy buen amigo ¿Viste boludo? El camper era el mejor El dumba es increíble Ah, bueno, tenes mas culo que cabeza Te quedan los dos dumbas boludo Te quedan los dos esto que... Cuidado, ¿no? Tienes uno menos 80 Probablemente... Tienes uno menos 80 No, ¿qué hacía ahí? Y justo ese no era ¿Me escuchaste? Si estás cantando como un mogolico ¿Qué querés que...? Pará, Toxio La de acá Sandy, Sandy, Sandy Dos, dos, tirados Tirados ¡Claro! Vetele dos a tres Ve, 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 ve Yo te la abro toda Me la abrís toda? Que sea despacito Que sea despacito Aguanta ¡Tres! ¡Tres! Lo vimos Uh, dos de estos me comí, boludo Me quemó, boludo Uh Ahora ¡Tres! ¡No, cobre! ¡No! ¡Noooo! ¡No, atrás! ¡Estian atrás! ¡Y ¡estian atrás! ¿Qué hacía ahí, amigo? Qué onda tu te... gracias por el enabling ... Boludo estaba atrás, palный Supo, te he reconfiado Hubo Hay uno atrás ¿Qué pasa? El PRI está en torno Bueno, hey, vamos, hagamos, escuchen, escuchen Vamos furioso a Easy peasy, bro Yo no me puedo explicar quién urgea conmigo Pará, enfermo, de mierda ¿Por qué compras? No explotó ¿Qué pasa igual? No sé, porque por Discord, no leo mucho masaje por Discord, me juego a veces ¿Por donde sirio? Con el ladder La papa quema ¿Van a enrollar? Si, dale, dale Triple Triple, triple Oh, Kobe ¿En serio? Cayó ahí mi lata, boludo Me está jodiendo las pelotas Conector La concha, el olor, no puede ser Es muertísimo, eh Mira, viene muy donde quedó Ay, mira, va a ser la pena No, le morí Uy, no lo había No había No había No había No había ninguna smogs, estaba rica Dale, dale, de vuelta, de vuelta De vuelta, de vuelta, de vuelta Si, apuente te enseñe una lata Si, apuente te enseñe una lata, bro ¿Tienes que irá una K? Una K Vale, yo tiro los pocos CT, dale Ustedes pasen Es moqueo CT Ah bueno, moqueo Fumla Ya, bro No, 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 no Ya tiré, ya tiré Tiro, boludo Puchó, puchó el chupaberga Ah, ok, ok, ok Eh, saqué 34 Tipo Entro, papá Pará, pará, tengo una mono ¿Qué es? Dale, boludo, hijo de puta Ay, te maté con la venta Me cago, es que Me cago, es que Me cago, es que Me cago, es que Me cago, boludo Me cago el humo, tipo Y es que me cago el humo, no hay Y me cubrí al Sbog, boludo Pero por qué compras listo, peludo No, no tengo un peso, boludo No compren, boludo Ahí la gano, boludo Tranqui Esa es la X Vamos a los 5 medios Casate este Wanta, peludo A ver este Wanta Los rayitos que tiene igual, eh Muerto, conectado Uno dale, uno dale Uh, no veo nada, amigo ¿Qué quieren pasar? Uno dale, uno dale Upeá, upeá, va ahí Hay una ventana, eh Muerto No 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 dale Ok, uno ventana, uno conector Metete de lugo No, no tiro Que pelotudo es, amigo Uh, esa, la Hay dos en él, hay dos en él Malo lech Ahí va bien, a la derecha Pasela, no hay nadie Con el Tor No, hijo de puta No se muere Menos 6 Menos 6 Menos 6 ¿Para qué lo vas a buscar, boludo? Que pega, boludo Ese 20 en uno, amigo La puta que lo reuní Y chilena Gracias, I'm the capo, por el fútbol Le saque 20 amigo, yo creo que hago, si salgo me pego un tiro Y vos también, vamos, hay 4 y más para CT, tranqui Gracias Nico Vamos a un eco, vale Chodronaco, mensajes privados Vamos a tirar los 5 palacios ¿Los 5 palacios? Si Con la pocho Con la pocho Con la pocho de ir más Caminen, caminen todos con la pocho ¿Palacios? Si, todos con pocho palacios Es el único que sacó pocho, si No, yo vi que todos sacó pocho No, yo vi que todos sacó pocho Listo Dale, igualeros pelotudo Si siempre tiene esta boca Dale, dice enemigo Che, ¿quién entró? ¿A dónde? Pará, nace mierda Vamos, vamos Dale, Mabel No puedo pasar No podía pasar La pocho Dale hijo de puta Estamos haciendo cualquier cosa hoy Estamos haciendo cualquier cosa Y así no vamos a ganar A ver, hay que probar Ahora saco una P Todos entraron y yo corriendo Una P y tengo 2 lucas y media Si, no puede pasar Si, no puede pasar Bueno, meto un Juancito Vamos, vamos, vamos Estamos muy mal con la economía entre todos Si, estamos haciendo cualquier cosa Y así no vamos a ganar 5 a 6, 5 a 6, tranquilo Vale, Juancito Espere, espere Ah, ese es el que siguen que es el que se le siria Vale, vale L, cuidado No me viene nadie, eh Cuidado, tenemos tiempo, bra Tengi, tengi, tengi Tengi, tengi, tengi No, me hago perro Conectora hay uno ¡Córrate, culia! Ja, dale, boludo Uqueame, amarillo No, tiré fuego, bro Te uqueo, si querés, pero vale Vamos a, vamos a Uy, estoy laiado, culia Tengi, tengi, tengi Tengi, 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 tengi Esperen Ah, donde, amigo Tengi, tengi, tengi L, 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 L Conector, Conector What? Que me dispara, amigo? No, amigo, no puede ser, boludo Muerto, 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 muerto Que me dispara de costado? No, 24 en 4 le saco yo Yo me saca cinta sin que yo ando con la misma arma Tu gorras, estupido, ¿no? Oye, después agarrame una AP, ahí, sweet Está conectado Ahora, espera, después, después Tengi Corre, corre, te morí Fíjate que el único que pega de ellos es el que está en A, boludo Un MCS de mierda Qué bueno para subirse acá, esto? El primero te hay que adelgazar como dos mil kilos Ah, listo ¿Cuánto? Alto, vos ves Dos mil kilos, a la verdad Ahora va así como... Piqueo, piqueo conectado, eh? Que agarra, perdón Dale, espera Espera Espera, 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 ahora Ay, la concha de su madre Otros hay, otros hay Oh, esa copy, boludo Oh, esa flashbang ¿Algo más, boludo? ¿Dónde estoy? Como volvieron todos Si de vida tengo Plasheo, plasheo Desmoqueo, CT En serio Dame la AP No, no, no No, no, no Bueno, listo Tienes una bomba Yes Uh, ese fue lo que le da a Narnia, boludo Entro, 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 50 Kobe 50, bien Escalera Set de cuidado Me parece que hay dos CT CT, CT men One tap Ojo tiene DK No, hice tan 6 de vida Se lo hace, no va a ir No, Siri, ¿por qué te morí? No sé, le quise meter un one tap Le quise meter un one tap Y me metí dos tiros con la DK, ni siquiera lo doy O sea, el primero sí, pero el segundo No sé que dónde Lo voy a decir Lil ha cagado Sirius Vale, si entramos B de una Sacamos coche recto Gordo No, no, no hace fuerza Entremos pero corriendo Bueno, yo he entrado A, voy hacia atrás Sirius, intenta no tirar el flash para atrás No, lo he tirado por arriba ahora Por si lo duro Que difícil es esa flash No es una flash Tiene una smoga No, nada amigo No, nada amigo Tampoco 39 Ya fue Roger Voy solo boludo Por favor, y avísame, si te digo que no escucho nada Pero estoy flasheando Por favor Ahí uno se me ha ido haciendo Correte con él Ay, hijo de puta ¿El otro? Está ahí cerca El otro está L Así haciéndonos Que flasheamos A No te vas mal No te vas mal Ven allá, boludo Estoy pasando A ¿No ves que estamos yendo para A? Estaba en medio Si ¿Campoco? Se te, se te Si te, tenés una suite Se te, si te Se te Se te Mudí L Ay lo tiene L Si, sweet, cuando lo tenés tan lejos, tirale de aguantado boludo. Ahí. Está retocado. Lo pegamos ni listo. Está bien igual boludo, sacamos 7 rondas de tele. Vamos a sacar 8, bro. Bueno, ahora le pego un diglazo al de medio. Yo también. Con estas flamas. Le pegan 2 diglas. Porque se van a matar 2. Juego con racha de victoria-derrota. Ni de amigo. Juego en cerca, ¿no? Una y yo ganado ahí. No se muestra. No se muestra, en serio. Qué cagón. No te duele. No te alejes. Hay 2, cuidado. Tenemos que mosquear con el toro, eh. 1 triple con AP creo. Hay 2, hay nada. 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 Planta de una, listo. Planta de una. Ando, ando, ando. No, no me he pegado. No, no me he pegado. No, no me he pegado. Eso jeje de entrar. Ah, esta bien. Menos 97! Menos 97! Jews awareness me. Está ahí. Bueno. Uy, me cague todo, cuando la vi ahi, que no la cague Gracias Agustin por el follow, pa Si, 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 no la habia visto, sinónimo, otra, muy bien Porfa Se me ponia a defusear rebecho Que? Cállate, vai Te vas a plantar bombas Debo una kill menos y me sacas 10 puntos What? Ahora dejame defusear a mi, bro ¿Cá tengo que ir, ve? Quema medio Mirate smoke, papá, táctico Orca Ve, ve, ve No te alejes tanto de mi Hay una FK, eh Va, me borrea de una, la c... Chupapi Muy bien, amigo, SWITMAN SWITMAN, gordo, como te va a quedar primero en la FK, bolude El Nemesis este... Que onda, Judo, eh Che, le pongo un niquilazo al de medio Cada vez que te lo digo, se la pongo, bolude, así que ojo Andale, me gusta, me gusta No, no, me río por la confianza Es que la otra vez, te juro Lo dije dos veces ahí, de las dos veces se lo puse al de medio A ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver A ver, a ver A ver, a ver A ver Estaba contra acá, te va a meterse las dos, las dos de acá Tengo uno a medio Vamos a jugar al de medio, Maxi, dale Juntos Uhhh Ah, es que me me Que te dije, amigo? Rarón 2 Da, me moquea, justo el pucho por aquí Que malo que soy, por favor! Hay uno ahí, acá tenemos uno cerca En la puerta, en la puerta Moriste la puta Atrás, atrás, atrás Bueno No para uno, no para uno Arriba, arriba A ver, a tu derecha, Maxi, a tu derecha Ay, amigo, me veía la concha Me veía todo el culo Sí, todo el cuervo ¿Huleko? Sí 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 Otra vez, boludo Otro igual que así ¿Eh? Si no fuera por ese, estarían re perdido Ajá Ajá Come on, come on, chop chop ¿Qué es eso? Sí Yo estoy igual que el Neme, sí Ajá Confianza, dale que se gana, loco Ajá Hoy estoy en paz, bondadoso Nada A ver Nada de ese Me ha ido nada yo ja 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 ja, alguna tarda Orgay��, esa 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 Pula, furla Esa esaá La eh amigo, parás Va esa flash boludo Me da el asco como rushean disparando, boludo Ay, no lo puedo ganar Hizo la del yolo Ojo, ojo, ojo la del yolo Loco que? Ahí, ahí, izquierdo delito No, tiro, buena Bueno, hace 4, ahí Bien, bien Bien, bien, bien Boludo, en eco le mataba a 3 Y como es que perdemos, boludo No entiendo, boludo Bueno, voy medio con AP Esta la rompemos lo resto Che, alguno me tiene una pistadita, tiene? No tengo nadadita, amigo No, no hay plata No hay money Si, brother, lo que pasa es que Como no tengo un server, tipo, se complica a veces, brother Pero, si Listo, voy a mosquear, eh What? Que te pasa? Me pego algo muy random, amigo Vale, solo se escucha algo con el No me agajo, briga dos cosas juntas, boludo Se fue, se fue este medio, ah Se fue este medio, ah Me voy para Está Está, está en medio, Maxi, todavía Está barata, joder Conectado Por favor, boludo Dale, amigo Dale, como no lo maté? ¿Dónde estoy? Estoy cansado de que me maten por la espalda, boludo Se fue el tiempo, amigo Boludo, no sé dónde estoy Sangucho, brother Me voy Me voy a guardar la P, eh Si te mato, no me hago hoy No, no No, no No, 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 no Qué pedazo de Nemesis, boludo 500 horas, pelotudo de mierda, boludo ¿Viste? 27, qué Por favor Tengo mucho miedo Tengo mucho miedo Lo reporté, boludo No, ya lo hemos hecho muchas veces eso De hack, pero no funciona mal Arre No, amigo, estoy re deleteado Si, cuidado que no es a mi Ah, escucha No, amigo ¿Cómo? ¿Pero ¿Pero por qué me vienen a buscar ahí? Si Ah, el Nemesis está gualeado para mí, eh ¿Qué crees, tío, boludo? Vamos a jugar un FaceTime después de este Si, boludo No, me voy, me voy Bueno ¿Podemos jugar un nuevo mapa? El MM ya está muy roto, amigo Hay un nuevo mapa en FaceTime ¿Cómo podemos jugar un nuevo mapa en FaceTime? ¿Cómo podemos jugar un nuevo mapa en FaceTime? ¿Cómo podemos jugar un nuevo mapa en FaceTime? De Sub-Zero Si ¿Lo jugamos? No, nada No, el Nemesis está encantado, ¿no? Está gualeado Ah, bueno No voy a ver, cuidado Cuidado con esto Palacio, va a salir de Palacio, bro Por favor Toma, estúpido Palacio te han tocado Ah, lo borrí, lo borrí al Nemesis Noventa y cuatro entré Noventa y cuatro, no se da idea Tengo ocho HP, amigo Te van a ir a rogiar, boludo Pero tenés chaleco, tenés chaleco, ¿no? Yo que vos guardas Ah, guardate, te van a rogiar, te reculeo Si, si, sabe todo, todo, menes Bueno, ya fue, lo entiendo Ahí boteado no creo que esté, pero está gualeado, boludo, seguro No me voy a esconder igual Después bajate la D, vas a hacerte un overwatch Me quedo cara de sillón de chill, boludo Es que para mí está gualeado, boludo No puede saber Se me voy a esconder ahí, men Quedate en cocina Aparte vos fijate que vinieron todos Quedate en cocina, mira Veo unos patis acá Mirá, mirá, mirá A que te van a buscar La vienes lavada antes de usarla Está un poco sucia Está un poco más limpia que mi cocina, bro Ah, re sucio, tío Buen día de la cocina Gracias, HKOLT 34 veces para que ganen algo HWKFKDJ Hola Riu, ¿todo bien? Papá, un saludo Vale, listo Hasta hablas con no ser utero Dale, loquitas Esto lo tenemos que llevar, viste ¿Te acordás Showmatch en los 30 segundos de fama? Si Hay que llevarlo a vía, si no El erupto más rancio de todos Amigo, dale, crudo ¿Qué pasa? Me dejó a 22 de vida traer a Smug Alvin Uno Tapete Scooby-Doo, papá Y el pum-pum-pum-pum-pum-pum Medio, medio, medio Dale, boludo Medio, medio, medio Me tira en fuego a él, boludo Me tira en fuego a él Me tira en fuego a él, boludo Un saludo Me tira en fuego Esbes, me tira en el hilo Jooo Mira, mira atrás del humo Vale, dale, algo más Guardemos, eh No te vas a morir más, hermano Por favor, morir Se me pone una Ay, no pensé que estuviera ando Si, no, no vamos a jugar a morir Pará amigo, todavía no podemos ganadar Si, si, todavía podemos Lo que pasa es que... Nos sacamos, nos sacamos Y no, una pistola, bro Vamos, un rush a la pija Un rush A, dale Scooby-Doo, pa-pa Y el bum 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 En el medio nos van a escuchar, eh Si, si, si Rago, 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 rago No, amigo ¿Qué haces ahí, chupapija ese? No, atrás, Maxi No sé, amigo ¿Qué querés que te diga? Mirá, mirá, gente Uh Vení ahora a la concha de Coe ¡Aaah! Boludo, pa' chiles me veo ¡Todo tryhard! Todo tryhard, boludo Vení acá a la concha de Coe Joder, pita madre, boludo, no puede ser Eh, gris Pues ahí, todavía te la ganamos Ahora la ganamos Dale, dale, dale Vamos a ver que sale Confía, hermano Cura mi en medio, boludo Tiene muchas latas No, no, una bosta, amigo Ayuda, me doy de medio Yo estoy mirando al palacio Unos ratas Unos ratas ¿Puede ser ahí? ¿Puede ser ahí? ¿Puede ser ahí? ¿Puede ratas? Bueno, matate a chiste Otro más, otro más ratas Ah, no, se vuelve para ahí Cuidado, no, no puedo llegar, Lito No puedo llegar ¿En medio ves algo? ¿Hay alguien en medio? No Cuidado Cuidado Cuidado, bludo ¿Vamos a chistearla? ¿Vamos a chistearla bien? Jajajajaja Hay toque, perro Plasheo medio, eh Yo te estoy mirando al palacio Ok, ok, ok Eh, me parece que viene en B Cuidado ahí, Lito Hay dos medios Dos medios Dos medios Rata, rota, rota Está rota, está rota, está rota Está rota, está rota, me tiré a fuego, no puedo Está rota, está rota Ay, Lito Por dios Lle, Lle Muerto de Lle, muerto de Lle Muerto de Lle Joder Esa son mucha de tu madre Qué manera de pifiar balas Por favor Claro, otra vez sin eso Si, yo te digo, firmo el perfil, eh, brudor ¿Me dropeas? Pero cobro cinco pesos Jali Toma ahí, te dropeo Che, ¿puedes mirar de medio de Lle y Conector? No veas Eh, ¿vas a fuckear? Quedate, Conector, va No veo nadie, no Me parece que no hay Lle Flasheo medio, flasheo medio Flasheo medio Uh, cae en el conector Ahí uno medio Ah, espai medio Ay, me la pega, boludo Es uno palacio, uno palacio Palacio, palacio, palacio Dos palacios acá Está, 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 está Oh Me sacas a peh, bailo No, no, pero, pero... Es uno palacio, no Aguante, 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 aguante No, no hay Ay, Babilo Se me bajaron lo de Fp Ay, Babilo Se me bajaron lo de Fp No te la pido, pero... ¿Con cuánto? ¿20 FPS? Están en bordo del humo. Gracias, Julio. Gracias. Pero el humo es cuanto más FPS tenga. Bueno, bueno. El humo sí, afuera el humo no. Están en un bordo. Medio, medio, medio. Tengo muchos medios. Sí, sí, uno. Tiro smoke a L, me vuelo. Te ayudo, te ayudo. Vos mira a L. ¿Vos subes? Mira a L. L, L, 3, L, 3. Acá, acá hace 4. L, 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 Monsi, 3. No, amigo. No, amigo. Camioneta, camioneta. No, miro, estoy muy mal. Camioneta. Ah, no, se murió ese. L, L, L. Tiro flash. Ahí, a la derecha, a la derecha. 1, 82. Bueno, side, side, side. Roca por ahí, regresa. What? Ahí, ahí, ahí. Para mí. NT, NT. Está camión, 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 camión. Camión. NT, NT. Está camión. Un toque. Tiro flash. No, 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 side. Ahí, ahí, a la derecha. Ahí, ahí, ahí. Ahí, ahí. Buenísimo. Ahí. ladanme. Po, po. no me quiero morir si igual Rudy me tenes que pasar el link porque buscarlo es imposible pero ahora no vamos vamos se la tengo ganando dale quedate con la pepa ahi bueno de la M4 no no tengo acá hay una M4 no ya tenemos todo vale ahi si estoy un asco con la AP pero estoy acá hay que decir no veo nada muchas gracias un saludo grande papá un saludo entre rrrrrrri ojo ojo ve eh referring una grenade no... esta dr Dream ok listo te tiro un ojo e Browwww a tu casa NMC oh perdon te cancha tarde me importa me importa No veo nada yo acá, ojo, sigue por ahí niña. Está en la mierda, para mí. Si me miras medio, te miro rata. Es acá, es acá, es acá, es acá. Sí, sí. Retroceo, retroceo, no puedo. Flasheo, flasheo. Gracias David por el follow, pa. Amigo, trae lupo. Serio, opéame, opéame, en serio. Para, 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 que te voy a borrar yo. Ay, no, bábilu. No plantó todavía, no plantó, no plantó. Bueno, queda uno. Buenísimo, gente. Tranquilo, no se esperan tanto, boludo. Sí, tú tenés que ser bien al borde, si puedo. Sí, sí, lo que quería ser. Gracias David por el follow. Gracias David. Vamos, 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 vamos. Vamos a ganar estos pentes, pelotudo. Ojo B, ojo B, vamos a ver. Un presentimiento feminino. No sé cómo conocía tu nombre, amigo, gracias. Ojo al Rush Ojo al Rush Che Sirius, Sirius, parate ahi arriba Ven, 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 ven Me esplasharon hasta la cola boludo Los 5, los 5, vamos Bueno, bueno, sir Pueden entrar en el side Pará boludo, si los tengo en todos lados Por favor No se donde esta el ultimo Banco, banco Banco What the fuck Entro el mercado Estoy en coma eh, pincho 1.60 Piensa que es un side Casi que va a quedar Aca 1.60 1.60 La ganao, la ganao, la tropeo No tengo spawn para ir Casi Si Pero no tengo plata No tengo plata Sirius, lo querraste ahi eh Si, la puta madre boludo Gracias Es aca Es aca No veo nada eh Muerto medio me pego No veo nada eh Los paré con el fuego Los paré con el fuego Tengo la La verna La verna La verna toca Unos 30 Te mateo el M si Es aca, es aca Retroceo CT El moquearlo No moquearlo, no moquearlo Tiro flasha Nooo amigo En la boca me explotó Si, cuéntale Buena Aguantale, aguantale Aguantale, aguantale No tengo C4 amigo Camina, camina Creo que tenia P, creo que tenia P No, esta medio, esta medio Esta medio Anda para B, anda para B Los dos, vayan los dos Vayan los dos Ve, 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 ve Anda por L, anda por L Espera, espera Sirius Está en side, está en side Está para L Vale eh Te lo comes, te lo comes Lito Aguantale, aguantale Entro Roca Roca, roca Pincho Buena, Lito Lito, Lito, corre al medio, corre al medio Agarro la P Aguanta, aguanta, aguanta No, no sigan, no sigan No sigan, no sigan Vamos, loco, vamos No puedo eropear nada No tengo para eropear una Yo tengo para eropear una ¿Alguno me puedo eropear a mi? Si Ahí eropeo una acá Eh, agarra la Maxi, agarra la Maxi No, para, 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 voy a agarrar uno Voy a sacar a P, voy a sacar a P Bueno, se saca No, ya Vamos Cuando juego Oh Hay una P, hay una P, hay una P caverna Weo No veo si pasan el, estoy viendo rota Deje Deje Hay una medio Entro rota, entro rota Vale, hay medio, medio Hay una P medio, weo No, no puedo ver, no puedo ver conector que hay AP Eh, digo, caverna que hay AP Si Yo te miro conector Si, si, te miro conector Si, si, te miro conector Todo, 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 todo Otro más Otro más, otro más, otro más, tiene AP Bueno, C4 conector Bueno, bueno, bueno C4 conector C4 conector, eh Habia, habia uno aca, eh Buena, fri Habia una lata, acá, va a estar A cualquier lado, guarda No lo busquen, esperan, lo sentí en C4 No lo sé, 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 en C4 Ataca, 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 ataca ¿Tocado? No, no, no ¿Para dónde va, para dónde va, para dónde va, bro? No lo vi Me mató y... Ahí... Ojo, eh Ojo, CT, eh Ah, wey No te muestres, bro Se la hacen, se la hacen, dale CT, creo Si, si, si Taná 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 Taná, 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 apunto Buena, WP, 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 WP Llego yo? Ahí, ahí, ahí Ahí está, listo Bueno, loco, bueno Mamita querida No sé si me he escuchado Toma, toma, toma Decí que tiró, tiró mal el fuego, pero ¿En serio me la dropea? Sí, toma Una pistola, 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 pistola Yo tengo pistola De uno Está, está Está Bueno, bueno, da una Por lo menos se la ha empatado nadie Bien, bien Tranqui, tranqui, se la ha ganado más Es moqueo Sí, sí Lo importante, por lo menos la ha empatado Tengo gente medio Ojo Flash Dale, Juguido, me descanse, pa ¿Backeo, eh? No sé, no sé Estoy paré Mucho medio, mucho, mucho Mucho, mucho Me va rata Ah, no, 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 no Hay uno B L, 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 L Jugué a L, uno L, uno L Trago Yo te miro Uy, ahí Uno B, uno B Me doy B, me doy B Se queda nada por las dudas Pasan B, pasan dos B Dos B Tiene un flash Por aquí Bueno, suite Otro más arriba No veo nada De la shock, de la shock arriba Tengo el fuego, bro Hay dos, hay dos en SIT L, 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 L Muy doble Muy doble Queda uno, tranqui Tranqui, tranqui Tranqui No lo veo, no lo veo Tranqui, tranqui Tranqui, tranqui No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no No lo debía, eh Quiero jugar Vamos, K 30 segundos 12 en A, 12 en B, ponga C Están a medio, medio Buena GG Esa remontada, papá Épico Jame, R Jame, nada que ver, bolude ¿Te subieron? Sí Gracias ¿Y viste? ¿Viste que te subieron y la anterior la perdimos contra Globals? Sí, bueno Perdimos 14 rounds T利用 a tu Sonido de abuelo T T PS Sonido de abuelo